Música Buenas tardes, mi nombre es Sandra Somma Soy expositora de insumos de cuchillería y cuchillera, hago algo En este caso aquí a la MAC traje un Bowie en acero damasco 400 capas, el cabo es de maple con un separador de mi carta La vaina es una vaina de cuero hecha a mano, el dibujo es mío, particular Y un corta vaina, es decir que va la vaina y el Bowie Música Y por otro lado, abrasivo sangre Acá a las exposiciones traemos todos los insumos de cuchillería Desde poleas, scotch, máscaras, cepillos, pasta, bandas Nosotros somos líderes en lo que es bandas para cuchillería en 75 por 2000, 1500 y poleas expansivas Después traemos todos los insumos para protección personal, máscaras, filtros y un poco a todo lo que nos dedicamos Máquinas también tenemos, somos distribuidores de Milwaukee y un montón más De 3M distribuidores directos, de Libus también, de BCM, de Fer, tenemos distintas distribuciones directas De empresas bastante importantes Para contactarse conmigo o con la empresa pueden entrar a la página web www.simanleu.com.ar Nos pueden ubicar en Facebook como Simanleu En Instagram como Cuchillo Somba Y nada, nos veremos el año que viene Y ha sido un placer que estén con nosotros Muchas gracias Y nada, nos veremos el año que viene